El convenio fue firmado entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la Administración Municipal, con el buscan impulsar el cooperativismo e iniciativas productivas en los jóvenes estudiantes en esta oportunidad de dos instituciones públicas de la ciudad. Buscamos fortalecer el emprendimiento empresarial solidario en los jóvenes de las diferentes instituciones públicas del municipio Barranca Bermeja. Actualmente vamos a formar 240 estudiantes en los temas de cooperativismo básico, ideas asociativas, ideas de negocio, asociatividad y emprendimiento solidario. En la sede de la universidad se cumplió el lanzamiento de este convenio que propende por el desarrollo de la educación en Barranca Bermeja. Son 80 estudiantes de las instituciones educativas, Ciudadela Educativa, Diego Hernández Gallego y Real de Mare. O sea, en total son 240 estudiantes de los grados décimo y once. Lo que buscamos es, o lo que busca es que los estudiantes, ellos mismos construyan sus propias ideas asociativas. Que al final y el año entrante, cuando ya se salgan de sus instituciones, estén organizados. Llámese una cooperativa, en un fondo, en una asociación. Pero lo que buscamos y lo que busca el gobierno a nivel nacional es la creación, fortalecimiento de este sector. Los jóvenes se han mostrado complacidos con esta iniciativa y expectantes ante la formación que recibirán con profesionales expertos en los temas.